Música Pablo era prisionero, su cuerpo débil fue El apóstol ya sabía que tenía que hacer Escribió a Timoteo el peleado fuerte y fiel Lleva a cabo la misión y proclama con fe Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Con fe por proclamar y las almas rescatar Hasta el final preditar Timoteo ya no está, mas la carta sigue igual La misión que se le encomendó debemos terminar Levantar el nombre de Jesús con amorosidad Sois cartas de su gracia, mensajeros de amor Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Con fe por proclamar y las almas rescatar Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Con fe por proclamar y las almas rescatar Hasta el final, hasta el final Preditar Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Preditar la verdad, anunciar el evangelio de la paz Amén.